Más allá, no hay nada Más allá, no hay nada Más allá, no hay nada No hay nada, no hay nada Más allá No hay camino, no hay historia Que me lleve a todos lados Como la que me contaron Tus ojos alguna vez Entre mares de memoria Como flores y candados Lágrimas que me prestaron Se olvidaron del ayer Y es que a veces no hay derecho A volver sin preguntar Sin explicar por qué Más allá No hay nada Más allá No hay nada Más allá Más allá, no hay nada Más allá, no hay nada Más allá, no hay nada No habrá nunca penitencia Para todos mis pecados Por el cielo de la vida Como un pájaro volé Aunque alguna jaula de oro Mi orgullo tuvo encerrado Al final libre cantado Libre siempre cantaré Y es que a veces no hay derecho A volver sin preguntar Sin explicar por qué Más allá No hay nada Más allá No hay nada Más allá No hay nada No hay nada Más allá Más allá No hay nada Más allá No hay nada Más allá No hay nada No hay nada Más allá Más allá No hay nada más allá No hay nada más allá No hay nada, no hay nada más allá No hay nada más allá